Hola amiguitos de hoy, hoy vamos a fugar Roblox pero no vamos a fugar, pero yo sé que ya han metido una skin nueva y había unos videos que han eliminado esa skin y pero ya han volvido a Roblox se llama Belly y si van aquí a comprado bueno ahí no era a compras lo comprado, le aprietan acá esta máscara y aquí le aprietan a compras y aquí miren miren acá aquí está la skin la skin la que eliminaron al menos ya está en Roblox hasta tengo el mod menú bueno al menos no voy a dejar un link porque porque al menos no quiero que que les salgan unas cosas feas si hacen algo malo con el link esto es todo del video y también había unos amiguitos que también tenía la skin yo no la uso porque ya la he usado al menos que no me no me cambia aquí en amigos le ponen acá le pongo listo listo ya le he ponido ya la van a ver miren uno tiene esta skin miren acá está la skin también hay más también hay más este también tiene la skin que yo soy amigo y este también y este también y este también pero cuando voy a mí no me funciona la skin porque debe de estar cargando la skin porque mi Roblox siempre se sigue trabando porque tengo el mod menú y algunos no les trabaron cuando tenga un celular y tenga el mod menú no se me va a trabar así que esto es todo del video de Roblox en la skin de Belly así que chau ¡Suscríbete al canal!